Quiero, quiero pedirte que rompamos mi compromiso y tu compromiso, que quiero casarme con Adolfo. ¡De una manera! Ese infeliz cometió un delito y va a tener que pagarlo. Y ahora lárgate o te saco a golpes. ¡La barrera de amor! Así perdieron la vida los actores de la telenovela Barrera de Amor. Esta superproducción mexicana fue la última producción de Ernesto Alonso, protagonizada por Yadira Carrillo y Sergio Reynoso, y contó con participaciones antagónicas de Raquel Olmedo y Alexis Ayala. Barrera de Amor fue exitosísima cuando se transmitió y fue vendida a más de 80 países. Comienzo con Luis Jimeno. Él interpretó a Josefo Maldonado. Este actor nació el 15 de febrero de 1927 en Montevideo, Uruguay. Murió el 24 de julio del año 2017 con 90 años. La causa de su muerte fue un infarto agudo de miocardio. El actor trabajó en la época de oro del cine mexicano. Su hermano era un director sinfónico, pero a Luis nunca le apasionó la música. Siempre se fue por la actuación. Actuó en exitosas telenovelas como El Juego de la Vida, Amarte es mi pecado, Bajo el mismo techo, Barrera de Amor, Mañana es para siempre, y su última telenovela fue Hasta que el dinero no se pare. El primer actor, Aaron Hernán, interpretó a José Maldonado. Él nació el 20 de noviembre de 1930 en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, México. Murió el 26 de abril del año 2020 a los 89 años. La causa de su muerte fue un infarto agudo de miocardio. Fue un actor mexicano que trabajó en cine, teatro y televisión. Él debutó como actor en la telenovela La Mentira y en 1965 trabajó junto a grandes actores como Tere Velázquez, Carlos Bracho, Daniela Romo, Yulisa y Fanny Cano. Él se destacó también por hacer importantes papeles en obras de teatro. En telenovelas participó en Huracán, La Mentira, Laberintos de Pasión, Salomé, Vivan los Niños, De Que Te Quiero Te Quiero, y la última telenovela fue La Sombra del Pasado en el año 2014. Juan Peláez era Sergio López. Este actor nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1948. Falleció el 23 de noviembre del año 2013 a causa de un cáncer de estómago. El actor se graduó en teatro y artes escénicas en la UNAM. Debutó en el cine en la década de los 70. También fue un político, actor de teatro y también de televisión, llegando a participar en más de 100 películas y 30 telenovelas. Se destacó tanto de bueno como villano. Y entre sus últimas producciones se encuentran Las Tontas, No Ven al Cielo, Querida en Amiga, Cuidado con el Ángel, Sacatillo, Un Lugar en tu Corazón y Corona de Lágrimas en el 2012. Antonio Medellín era Octavio. Este actor nació en la Ciudad de México el 15 de abril de 1942. Falleció el 18 de junio del año 2017. Él tenía 75 años y falleció a causa de un cáncer de páncreas. El actor tuvo una amplia carrera por cine, teatro y televisión, comenzando su carrera artística con la telenovela El Profesor Valdés en el año 1962. Luego participó en otras exitosas producciones como La Gata, Senda de Gloria, El Vuelo del Águila y Niña Amada Mía. Entre sus últimas telenovelas están Cuando me enamoro, La Fuerza del Destino, Porque el Amor Manda, Por Siempre Mi Amor, La Gata que te perdone Dios lo imperdonable y Tres veces Ana, convirtiéndose esta última en su última telenovela. Guillermo Aguilar era Don Elías. Él nació en México el 22 de enero del año 2000. Guillermo Aguilar era Don Elías. Él nació el 3 de marzo de 1931. Falleció el 22 de enero del año 2016 con 84 años. La causa de su muerte, cáncer. Él fue un primer actor mexicano de cine, teatro y televisión que participó en una infinidad de películas y telenovelas con roles protagónicos. Además, también se destacó por participar en varias producciones de cine durante la llamada época de oro del cine mexicano. El teatro incursionó en más de 20 puestas en escenas. En las telenovelas participó en melodramas como Los Caudillos, El Maleficio, Lazos de Amor, María Isabel y El Privilegio de Amar. Esta fue su última telenovela antes de retirarse, Barrera de Amor, en el año 2005. Luego, él se retira por el cáncer. Julio Monteverde interpretó al queridísimo padre Anselmo. Julio Manzanilla Gómez, mejor conocido como Julio Monteverde, nace el 1 de diciembre de 1928. Él falleció el 15 de diciembre del año 2006. Fue un actor de cine, teatro y televisión. Murió a los 78 años a causa de cáncer. Él comenzó su carrera como actor primero en el teatro, luego pasa a la televisión y después al cine. Su último trabajo como actor fue en la telenovela La Fea Más Bella, interpretando al esposo de Luz María Aguilar, actriz con quien había trabajado en otros proyectos. A fines de noviembre del 2006, su salud se agravó e ingresó al Hospital Santa Elena de Ciudad de México, donde estuvo hospitalizado 17 días en estado de gravedad, hasta que falleció el viernes 15 de diciembre del mismo año. Según el comunicado que entregó la oficina de prensa de ANDA, el actor había sufrido algún cáncer que lo había atacado agresivamente. Su trayectoria total constituyó 60 años dedicado a la actuación, 50 de los cuales dedicó a las telenovelas. Las más emblemáticas fueron La Intrusa, El Manantial, Navidad Sin Fin, Amartes Mi Pecado, Alborada, Barrera de Amor y La Fea Más Bella. Graciela Bernardoz era Griselda Martínez. Ella nace en Mónclova el 11 de enero de 1947. Falleció en la Ciudad de México el 27 de enero del 2018. Ella murió con 71 años a causa de una neumonía. Nacida en Mónclova, Coahuila, México, estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de México. Posteriormente se da a conocer que le gusta el teatro y las artes y estudia actuación. Participa en innumerables telenovelas como Mamá Campanita, Dulce Desafío, Imperio de Cristal, Luz Clarita, El Juego de la Vida, Amarte es mi Pecado y Las Dos Caras de Ana. Esta última producida por Lucero Suárez. La actriz trabajó también en cine y en teatro, pero su pasión fue la televisión. Las últimas telenovelas en las que participó fueron Barrera de Amor, Las Dos Caras de Ana, Juro que te amo y La Mujer del Vendaval. Raimundo Capetillo, él interpretó a Nicolás Linares. Nació el 1 de septiembre de 1943 en la Ciudad de México. Falleció el 12 de julio del año 2020 a los 76 años por complicaciones respiratorias ocasionadas por el virus. Él se inició como actor a finales de la década de 1960 trabajando en teatro, cine y televisión. Participó en numerosas telenovelas, entre las que destacan Marisol, Mujeres Engañadas, El Manantial, Velo de Novia, Amor Bravío, Mentir para Vivir y Corazón Salvaje, entre otras más. El actor tuvo una trayectoria impecable también por el teatro, donde trabajó en más de 30 puestas en escena. En el cine participó en más de 10 películas, pero su pasión siempre fue la televisión y las telenovelas. Rosángela Balbo era Cayetana Linares. Ella nació en Turín el 16 de abril de 1941. Murió en la Ciudad de México el 3 de noviembre del 2011. Ella fue una actriz italiana nacionalizada mexicana. Ella se radicó en México para lograr la fama en este país. En México estudió actuación y debutó en una película. Luego llegan a su vida las telenovelas, donde participa en Rafaela, Acapulco, Cuerpo y Alma, Tres Mujeres, Ángela y Siempre te Amaré. Su última telenovela fue La Fuerza del Destino en el año 2011. Lucy Tobar era Berta. Esta actriz nació en México el 4 de abril de 1952. Murió en Texas, en Estados Unidos, el 1 de noviembre del 2020. Ella falleció a causa de un paro cardíaco. Inició su carrera a los 19 años en el cine, debutando en la cinta Mecánica Nacional. Al lado de figuras importantes del cine de oro mexicano como Manolo Fábregas, Lucha Villa y Sara García. En el año 2017 se graduó en la carrera de medios digitales en la Universidad de Texas. Ella participó en grandes telenovelas como La Traición, Caminos Cruzados, Mujeres Engañadas, La Otra, Barrera de Amor y Yo Amo a Juan Querendón. Me regales un me gusta y no te olvides dejarme un comentario.